eeeeh que te pensabas que ibas a ir por ahi soy imprevisible tu no me controlas soy imprevisible pues ha llegado espérate espérate que me voy a colocar bien ahí estamos si ya sabeis que significa cascos colacao aun no tienes tus cascos colacao que mal me parece que no los tengas eh espérate donde esta el logo cascos colacao ahi esta bueno se ve vale estan aqui este soy yo poniendome cascos mira la bosca la habia visto oye me voy a reventar eh ya esta ya puedo comer este mes es que si no no puedo comer vale a ver antes de empezar me esta poniendo muy nervioso ver una mosca por aqui se me ha colado vale he abierto un momento la puerta y se me ha colado veis y es que no se ni para que abro la puerta al mundo exterior como te coja mosca te reviento bienvenidos a y es que uno me la ha mandao alguien me la ha mandao y dice juega este pumper.io os cuento esto vale yo estaba en el lavabo yo estaba en el lavabo haciendo eh estudiando filosofia vale me ha llegado este mensaje que dice asi muy buenas 8 dos espacios si que no es ninguna promoción ni nada vale porque este es el mi mi esto de de dolares vale de empresas de dolares este no es de de cuéntame tu vida no este no es de cuéntame tu vida vale pero para algún video te recomiendo vape.io es un tipo de battle royale tu guapo para movil pero no va a molestarte y si lo haces saludame un saludo para ti em estoy viendo la mosca espete voy a coger el el matamoscas shhh no te muevas se ha movio se ha movio se ha movio he fallao he fallao he fallao oye porque vuelan tan rápido estas mierdas es que no me gusta porque siempre pienso que se pfff si siempre siempre pienso que se me va a meter la boca en plan como para castigarme sabes en plan ah me quieres matar pues como no te puedo picar me meto en tu boca no estaré yo fuerte no tengo ahí mi brazo la verdad es que es muy negro esto y lo veo creo que no esta creo que se ha ido para el salón esta viendo la tele o algo se ve bien? hola que tal? yo estoy bien y tu? pamper.io no se nada del juego solo he visto las 4 fotos que te ponen cuando te lo descargas el juego vale? no he visto nada no se si es una basura si no es una basura si esta guapo si no esta todo guapo tío normalmente lo que estoy viendo es que no hay sonido en serio no hay sonido? mira puedes moverlo y todo esto rojo 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 es un que? es un battle royale eh? ya sabes que soy un profesional probando battle royales? que es esto? si te pillan por detrás habéis como que tengo como una especie de botón? si te pillan por detrás te meten el turbo como a este mía ay 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 apaga 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 no me tires no es por nada pero creo que nos ha muerto nadie todavía no será este el battle royale mas intenso de la historia te puedes creer que la primera persona que se mató y soy yo? esa no contaba por cierto me puedo poner nombre hay quien me puedo poner nombre y todo eh 8 rabo loco esta es la que cuenta eh casi me mato yo solo para 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 esta es la que cuenta antes no he contado vale me ha pillado y desprevinió porque no sabía que iba a jugar la verdad ven aquí mira el caps como caps yo no es por nada pero te acabo de arruinar la vida eh? yo creo que esta es la que voy a ganar hay gente de verdad o son bots? porque con los juegos siempre son bots bis 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 te vas te vas lo he matado ay te vas haciendo mas grande mire que lo vas matando espera te voy a matar a este mas grande y yo quiero ser el mas grande de todos te vas a caer aponela 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 se ha picado se ha picado se ha picado oye oye que no no es mas grande que yo es mas grande que yo vale si y ahora que y como gano esto exactamente estas jugando conmigo? me esta vacilando? no puedo hacer nada no puedo hacer nada nooo oye no sera el puto amo no? quien ha tirado las fichas yo de esta silla no me levanto hasta que no gane una partida yo os lo digo de esta silla no me levanto hasta que no la gane espera te voy a matar a este matado que parece que es un poco manco es manco? no te pongas por detras guarro la gente es que te vas a por alguien y se te ponen detras es que el del corazoncito me esta poniendo nervioso vale estoy viendo eh eh no 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 a por este a por este exacto a por este a ver si la gente pensase un poco hay que ir a por el que es un poco mas grande porque si se va haciendo cada vez mas grande ya llega un punto que es imposible vamos 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 lo ha matado lo ha matado lo ha matado vale ahora a por el Ewok mira ese va por mi porque sabe que estoy yendo a por ellos este si 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 no Ewok ese era el Ewok de antes que estamos jugando las 10 mismas personas todo el rato pues posiblemente ya esta acabamos de perder todos no es por nada chavales no oye 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 si puedes saber como este señor no se ha caido ya tengo los hacks acabas de perder perro 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 vamos ahí el mejor Matilde Royale que he jugado en mi vida que pensaba con la publicidad el Prince este no me da buena espina eh mata a Prince mata a Prince mata a Prince mata a Prince 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 es que yo no entiendo a la gente porque se pican entre ellos cuando ven que alguien es un poco mas grande de lo normal todo el mundo tendría que ir automáticamente hacia el mira el único que esta yendo todo roto a por el soy yo ahi esta veis al ala todo ha entrenado por mi ya veréis como ahora eh ala 8 es el grande toma ala uno menos a por esta hora vale y ya esta acabado uuuu this game te creo que I can stop playing suena un poco falso pero vale oh que buen juego uuuu no puedo dormir el juego es increible dice Dave Dave tiene problemas con los videojuegos por favor para este juego es muy detectivo dice Anne oye la gente que comenta este juego que son junkies del videojuego o que? o falsos oye me gusta que vayan cambiando los mapas ala uno menos esto se empieza con bastante no 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 me gusta nada el la esquinita esa por eso por eso mata a Beloria no no a mi no a mi no es que camina hasta el fondo del color y todo del fondo no esta mal eh esta nada mal el juego oye Manuel me iba a cagar en ti porque estaba pensando ya veras como me ha dicho un juego de mierda maga a perder el tiempo ya veras Emanuel como va a salir caliente muy bien no tiene otra cosa mejor hace Emanuel que jugar a battle royales sin sonido eso sí kenny kenny no estoy jugando contra bots notorios también lo he visto antes tú te vas a caer veis como te vas a caer y aparte muchos hacen eso hacen así y luego giran van hacia una esquina y luego giran ostia 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 vaya hacks no que me llevo aparte no tendría sentido porque si fuese gente de verdad tendrían que supuestamente tirar a los grandes ahora sí pero como son bots pues estamos un poco aquí haciendo sabes el el venga vamos a jugar un poco a tirar a 8 porque no verdad oh y el puto mismo ese que yo no tiraría las armas así no es por nada porque a lo mejor alguna se dispara y te pega un balazo en el pecho primes grama frodo sí son bots pero entonces que pasa que solo estoy jugando yo en el mundo ahora mismo a este juego o que veis yo no te digo nada veis esto 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 hacen eso se van a hacer una esquina y luego cuando llegan a la esquina hacen y dan la vuelta lo he visto antes no he sospechado pero ahora estoy sospechando de todo el mundo eso 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 míralos míralos en fila además no se nota nada no se nota nada que son bots este creo que no es bot eh el daok no tiene nombre de bot te vas a caer daok daok es más grande que yo no puedo si no me ayudan no puedo no puedo no puedo oye puedes dejar de matar no oye es un poco injusto eso si el juego porque llegado a un punto llegado a un punto no puedes ganar que quieres nemo desearía que hubiese cosas más bonitas en este acuario me gustan estas publicidades que tienes que te hacen como jugar no un rato para que te enganches oh change olga si que parece humano mira olga mira el nombre de olga olga tirar a ese gracias gracias no ahora dejadme en mi empate a este a este esa ha matado a dos esa ha matado a dos ha matado a más es grande cuantos quedan he matado a tres vale ya esta he ganado veis ahora o la lio mucho o me cago en satanas en claudia que haces claudia si se puede saber eso es un empate vamos a estar aquí en un olga ha vuelto yo ya no se que pensar si son personas si son bots si somos los cuatro mismos seres humanos que solo estamos jugando aquí encima hay uno que se llama humano human hay uno que se llama human ponte human ahí para no que no se note que no se note que soy un bot ya no es por nada pero os acabo de ganar ahora si que es oficial que acabo de ganar ya esta ya no puedes hacer nada te voy a matar y sabes que va a pasar cuando te mate que habré matado a 8 habré matado a 8 y soy el puto oye nemo decórate tu el acuario no tengo ganas de decorarte yo el acuario vale tortine tenemos a pica tenemos a col tenemos a burna de gaming gary viagra pancakes en serio alguien le pone a un bot viagra pancakes te imaginas que alguien se cae podían haber configurado un poco mejor la y a de este juego verdad eh eh el viagras el viagras el viagras viagras matar viagras viagras mira viagras que se ha calentado se ha calentado no matéis a nadie más pica si mata a alguien más estoy muerto pero no por ella sino por otra persona o bot oye cuantas veces he visto esta publicidad en mi vida muchas y pop acaba de ganar la partida es oficial o empujais a pop o pop gana la partida pop pop para con los hacks para con los hacks instálalo ahora y gana cinco mil dólares algo me dice que es mentira necesito ganar venga gano la tercera y me quedo tan a gusto que si no no puedo dormir bien gano esta yo voy a ganar esta eh yo no es por nada no como te he visto como te he visto que le miente las ideas y lo mal que está hecho el y ya está en este punto ya no pueden hacer nada vale Katsui me has perdido yo no es por nada pero estás muy perdido en esta hey y sí sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yo he jugado a este! Yo he jugado a este. Es asquerosamente adictivo. Me pica la pata. ¡Eh, eh, eh! Ese es humano, ese es humano. 100%. 100% ese tiene que ser humano. ¡No, me cago! ¿O un humano que me encuentro? ¡Otra publicidad! ¡Qué pesados que son con el Nemo! Decórame la pecera. Bacon debe morir. Bacon debe morir. No es por nada. ¡No es por nada porque si Bacon no muere me matan! Me está calentando la publicidad ya. ¿Qué quieres que haga? ¿Este con este? No. ¿Este con este? ¡Toma! He humillado al dragón rojo. Este con este. ¡Loco, loco, 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 loco! ¿Y ahora qué? ¿Le doy al vieja? ¿Le salga anda al final? ¿Este? ¿Y qué pasa ahora? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo acabo de dejar en sí a ruedas! Y ahora... ¡Combo, combo, combo! A los dos a la vez. Sí, era un combo. Era un combo. Vaya mierda, combo. También se os digo la verdad. Un poco inútiles, ¿eh? Vosotros dos. ¡Madre mía, madre mía! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡He ganado! Es que soy bueno en todos los juegos. Eso fue increíble. ¡Ayúdanos en la siguiente batalla a descargar! ¡Eh! Lo que han hecho ahí. Un intento, pero no. No cuela. Se ve que cuando matas a alguien que es un poco más grande que tú, te dan su nivel. Estoy muerto y habría que tirar a este señor. Por favor, tirar a este señor. Esto es oficial de que... Sí. Cada vez me tira un poquito más hacia atrás. ¡Quierdaba a otra persona! ¡Ayúdame! ¡Empújame! ¡No, empújame hacia él! ¡Mira el Planet Media este, botasqueroso que te roto dando la vuelta en vez de estar empujándolo porque está en el burde. ¿Podemos matar al Planet este? No. ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Cuánto maté el royales! ¡Ya está! Lo dejo aquí, lo dejo aquí, lo dejo en la cima. Estoy en la cima. Ahora estoy aquí, en la cima. Pues ya os digo todo, espero que os haya gustado. ¿Eh? ¿Dónde está? El micro está aquí. Hola, ¿qué tal? Pues ya os digo todo, espero que os haya gustado. Se me hagan un buen like. Suscríbete si no me ha gustado. A la campanita que se ha comentado por la parte que sea la campanita donde sucede algo, como que te notifican los vídeos. A veces sí, a veces no, ¿vale? Esto es como todo en la vida que, pues, yo qué sé. Te notifica y otras veces, pues, no te notifica. ¡Adiós! ¡Ju! ¡SUSCRIBETE! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Está grabando, no? ¿Todavía esto? ¿Está grabando? Sí, está grabando. Acabo de ver la mosca. ¡Acabo de ver la mosca! Cuando me he puesto todo loco ahí, dándole, creo que en una de esas... Yo no me voy a acercar mucho, ¿vale? Es que no sé si está muerta o no. ¿Las patas están dando hacia arriba? Es que no las veo. Eso te pasa por vista. Por interrumpirme.